Y este año TV Perú se ha vuelto a posicionar como el canal con las mejores producciones nacionales al conseguir varias nominaciones por sus programas culturales, periodísticos y de entretenimiento. El premio Luces 2019 entregado por el decano de la prensa nacional. Por segundo año consecutivo, la serie histórica de nuestra casa televisora El Último Bastión compite en la terna Mejor Producción Local, así como en la categoría Mejor Actor con Rodrigo Palacios, quien da vida a un soldado realista en la serie. Así mismo TV Perú Noticias compite al Mejor Programa Periodístico y nuestros programas televisivos dominan la terna Mejor Programa Cultural, con las producciones sucedido en el Perú, El Placer de los Ojos, Presencia Cultural y Costumbres. Finalmente nuestra compañera Carla Jarada compite en la categoría Mejor Conducción por su participación en el programa La Entrevista. ¡Viva! ¡Viva! ¡A un bombardeado el corte callao! Solo pueden ser barcos enemigos. Esa bandera no es nuestra.